¡Ah, me la chafola! ¡Cállate! ¡Pisita! ¡Ana no! ¡Déjame en el puitu! ¡Ah, mierda! ¡Ana no! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, gatito, chicos! ¡Ale! Buena cintura, el enano. Heredero por mumble. ¡Ah, sí! ¡Cállate esa chicha! ¡Rentiendo las bolas! ¡Cállate! ¡Mía! ¡Ah, pobrecito! ¡Carguen, venga! ¡Venga, traiga! ¡Traiga, traiga! ¡Venga, muy bien!